Y ahora puse ya en la caja de ella, porque tiene, sabias tu que los perfumes te deben de guardar en su caja, para que se conserven, dentro de la caja. Mira, metelo poder, y no se te gusta si quieres. Ya, andale pues, cual pastel vas a agarrar, cual pedacita. De preferencia el de chocolate. No, 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 corta mi amor. Ah, lo corto? Si, amor. Oye, que haré mi cabrón, no, no, no. A ver, dale el agua. No, se me voy a echar, delgadita, me tomo muy hielo. Mmm, con esa pata, mamá, eso está soñado feo. Ten, que me quiebosa. Ya se me tomó mi agua y todo. Gracias, me quiebosa. Otra vez. Tómale la taza. ¿Qué es eso hijo? Buárdalo. ¡Oye! Bye.